¡Cubiertos de barro! ¡Ay, ya me cansé de ver llover, Dizzy! ¡Yo también! ¿No ha dejado de llover? ¡Hola, ya regresamos! ¿Cuándo dejará de llover, Bob? Bueno, ha sido un solo día, Rolly. ¿No es divertido estar encerrados en el patio? ¿Podemos salir a jugar, por favor? ¡Ay, no creo que sea una buena idea, Dizzy! ¡Se ensuciarían! ¡Como Mocky Scoop! ¡Me encanta ensuciarme! Bien, en cuanto deje de llover, los bañaré a los dos. ¡Está bien, Bob! ¿Dijo bañarnos? ¡Ay, espero terminar pronto este trabajo! ¡Me estoy mojando mucho! Un poco de lluvia no hace daño, Lofty. ¿Cómo va todo, Wendy? No muy bien, Granjero Peacles. La tubería no solo está rota. También hay una fisura en el desagüe. Tendré que repararla. Muy bien, Wendy. Bueno, parece que va a dejar de llover. Bien. ¿Quién quiere bañarse primero? Yo primero, Bob. Muy bien, Scoop. No me quiero bañar. Me gusta el lodo. Sí, ya me di cuenta de eso, Mock. ¿Se me nota? Muy bien, iré por la manguera para quitarte la espuma. Muy bien, Bob. ¡Cuidado, Bob! ¡Estás parado en la manguera! No sale nada. Muy bien, Spot. Ya puede salir. Ya dejó de llover. Ah, gracias, Travis. Odio mojarme. Bueno, es hora de regresar. Tengo que... ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Oh, no puedo moverme! Deja de jugar, Travis. ¿Qué es lo que haces? ¡Oh, me atasqué en el lodo! No seas tonto. Eres un tractor. No te atascas. Inténtalo con fuerza. Es inútil, Spot. Tendrás que ir por ayuda. Espera aquí, Travis. Iré por el granjero Pickles. ¡Ah! Muy bien, Lofty. Necesito la tubería nueva. Eso es, Lofty. Lo haces muy bien. ¡No quiero ver! Muy bien, Lofty. Eso es. ¿Listo? Terminamos. Vamos, Mock. Es tu turno. Rolly primero, ¿sí? Pero no estoy sucio. Por favor. Ah, ya entendí. ¿Puedes bañarme a mí primero, Bob? Buen intento, Mock. No te asusta un poco de agua, ¿verdad? No. Claro que no. Espera, Mock. Hola, Bob el constructor. Ah, granjero Pickles. ¿Una emergencia? Claro que podemos. Pobre Travis. ¿Qué sucede, Bob? Travis se atascó por completo en el lodo. Descuida, Bob. Yo lo puedo sacar. No lo creo, Scoop. Tus ruedas también se atascarían. Yo lo haré, Bob. Son muy amables los dos. Pero es un trabajo para Mock. Sus ruedas sin fin están diseñadas para estos casos. ¡Oh! Eso es suerte. Me quedaré sucio, sucio. Bob, yo también puedo ayudar. Está bien, Dizzy. Tú puedes llevar la soga, ¿te parece? ¡Yupi! Por fin podré salir a jugar. Muy bien, vámonos. ¡Es una emergencia! ¡Es inútil! Me quedaré aquí para siempre. Descuida, Travis. Ya viene la ayuda. ¡Hola, Travis! Te sacaremos pronto de aquí. ¡Qué bien, Bob! Muy bien, Travis. Voy a atarte con esta soga. Y le pondré el otro extremo a Mock para que tire de ti. ¡Mock, el sucio, al rescate! ¡Mock, el sucio, al rescate! ¡Mock, el sucio, al rescate! ¡Listo! ¡Puedes tirar ahora! ¡Sí! ¡Uy! ¡Uy! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Bien! ¡Gracias, Mock! De nada, Travis. Fue divertido. Hiciste un gran trabajo, Mock. Bien, Travis. Hay que llevarte a casa. ¿Quieres un vaso de mi jugo de manzana casero, Bob? Buena idea, granjero Pickles. Y así podré ver cómo va Wendy con la tubería. ¡Vámonos! ¡Mock! ¡Mock! ¡Está muy sucio! Sí, pero eso me gusta. ¡Ay! ¡Psst, psst! ¡Oye, Tizzy! ¡Ay! ¡Ay! ¡El blanco! Está pegajoso. ¿Qué pasa, Tizzy? ¡Es una guerra de lodo! ¿Terminaste, Lofty? Ah, sí. Eso creo. ¡Hasta luego, Bob! ¡Hola, Wendy! ¿Cómo va todo? Casi termino. ¡Oh! ¡Qué bien! Lograron rescatar a Travis. Sí, Mock lo hizo muy bien. ¿No es así, Mock? ¡Oh, no! ¿A dónde se fue? A jugar, seguramente. Iré a buscarlo enseguida. ¡Hasta luego, Bob! Hiciste un gran trabajo, Wendy. Reemplacé las tuberías y el tubo del drenaje. La próxima vez que llueva así, no habrá problemas. ¡Ajá! ¡Ay, toma eso, Spock! Tienes suerte, Tizzy. Si fuera de tu tamaño, rodaría sobre el lodo hasta quedar cubierto por completo. ¿Cómo? ¿Quieres decir así? ¡Bien! 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 ¿Qué está pasando aquí? Lo siento, Bob. Bob, estábamos jugando a arrojarnos lodo con Spock. Bueno, será mejor regresar con el granjero Pickles. Creo que les tiene una gran sorpresa ahí. ¿Una sorpresa? ¡Ay! ¡Amo las sorpresas! Tú también, Spock. ¿Yo? ¿En serio? ¡Spock, en acción, Bob! ¡Ay, Bob! Dinos qué es, por favor. Sí, me gustan las sorpresas. Oye, espero que sea algo sabroso. Cierren los ojos. ¿Listos? ¡Listos! ¡Ay! ¡Me haces cosquillas! ¿Qué eres, Tizzy? Suena divertido. Así que lo es. No puedo esperar. ¿Qué es? No espíes, Mock. ¡Ay, no! ¡Un baño! ¡No, no, no! ¡Por favor, no, Bob! ¡No! ¡Emo que sí! ¡No, por favor! ¡Qué escandaloso eres, Mock! ¡Es solo un poco de agua! ¿Y ahora sigues tú, Spock? ¿Qué? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, no! ¡Mi nariz! ¿Alguien tiene un nabo que le sobre? ¡Sí!